La N, la J, papi Tengo lo que pide Yo no se por donde viene a ma y dile que no quiero dar esta Y la, y la, y la, y la Y si se tiran, se arrepentirá y me voy a ir la falda Y si se tiran, se arrepentirá y me voy a ir la falda Y si se tiran, se arrepentirá y me voy a ir la falda Voy a hacer que sude y aguante el vestido de tequila Con un flomeo, mami, pa' que vacille No lo pienso y rompe el piso, que está sin compromiso Ando con mis títeras, que no olvido la misión Siempre tenga que matar, así que dale pa' atrás Te vengo a la andulera y me ponen a escapar Y si así me lo, mato, mato Sato, sato, me pongo cuando yo la veo Ella se rió, se la pongo Y si pide que hablan los tíos Y si yo la vio, yo paso el cepillo, soy yo Yo quiero un trance, sato, mato, 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 tío Yo sé que es uno, júrate, dale, traila, traila Que si se guía, se enfoca, no sé que me tratan La tu muerte, que te hizo, hasta la firma Y me estoy soltando la falda, falta mirarte de pala Quiero tocarse, calce, 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 calce Oye, me dile a tu amiga que deje el guille Que la estoy velando desde que llegaron mis cibes Tengo lo que pide Yo sé que no me viene más y que la que no hay miedo va a estar Traila, traila, traila Y si se tiran, se arrepentirá Yo la vio en la falda Bueno, traigo yo, júrate, la mato, por la ley Traila Y si se tiran, se arrepentirá Yo la vio en la falda Bueno, traigo yo, júrate, la mato, por la ley Directamente desde la isla del entretenimiento ¡Jory Nova! Y así cae el ojo Mato, mato, sato, sato Tó, 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 tó Y en serio, se la busco DJ Koko 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 Koko